Pienso que es el concurso más importante y más grande de América del Sur. Es mi cuarta participación como jurado y he visto cómo creció en número de muestras y en calidad de las cervezas. Estoy orgulloso porque me siento parte de este concurso desde que comenzó y feliz de ser invitado a participar una vez más. Muy pocos países del mundo, en mi experiencia solo Brasil e Italia, son tan creativos a la hora de usar ingredientes nativos y de desarrollar estilos nuevos que no se conocen en otro lugar del mundo y creo que están en el camino correcto.